Reciban con un fuerte aplauso a ese dúo maravilloso de Pasa Bordo. ¡Fuerte el aplauso, Pasa Bordo! ¡Pasa Bordo! Está tan grande, huevón. Bien o no. ¿Qué hice? Entonces, yo... Bien o no. ¿Estamos ya o qué? Ah, pues cuando se le dé la gana. Que fue esa entrada tan llena, eh. ¡Ey, cómo está la gente! ¡Oh! ¡No! A ver, esto no es yo, esto no es Jorge Varón, esto no es... Pero es que es la energía. Sí, la energía me vale huevo, huevo. Lo importante es la entrevista. Jonathan con J-H... O sea, y con T-A-N... O sea, Jonathan. Jonathan. Jonathan, no. ¿Sabes qué significa Jonathan? Jonathan, no. Jonathan, pues yo le digo Jonathan. No. Más play, no. Usted le dice, pero es de pueblo y lo sabemos. O sea, J-H-O es de pueblo, pues chau. Jonathan. No, yo sé que es Valhita, mi nombre es Valhija. Es Valhija. Es de los ochentas, es de los ochentas. De los ochentas. Todos los que nacimos en los ochentas son Elkin, Darío, Jason, Didier y Jonathan. Pero en ciertos pueblos. No generalicemos, madre de puta. Y Juan Gabriel. Ese es más play, ¿no? Ese está bien, Juan Gabriel. No conocías mi nombre verdadero, ¿cierto? ¿Ah? No conocías mi nombre verdadero, ¿cierto? No. ¿Por qué? ¿Cómo es la vuelta? No, pues cuando llegó Pasa Bordo nos íbamos a poner, ¿qué? Jonathan Ogao, Jonathan o Juan Gabriel o Jonathan Ocura. Y Jonathan y Juan Gabriel no pegaba, pero ni a bala, ¿cierto? No, sonaba muy raro. Chao. Pero Pasa Bordo tampoco. Entonces, ¿cómo hacen? Ya empezamos. Es jodiendo, es jodiendo. Seguramente han viajado mucho. No, pero sí. ¿Por qué lo dudas? No, pues, marica, tocó traerlos. Eso es un viaje. Ahí van haciendo millitas. Haciendo millas, claro. No lo dudo, no lo dudo en ningún momento. ¿Qué ha pasado? ¿En qué va la carrera? Empecemos como la parte básica, la parte tranquila, la parte semana. Sí. ¿No? Es como la entrevista de Q. ¿Usted qué? ¿Cómo va? ¿Qué ha pasado? Cuéntese algo. Sí, la parte básica. No, todo súper bien, pero vení, espérate. Vos cuando nos presentaste dijiste, ¿cómo harías? ¿Podés volver a decir eso otra vez aquí? Cuando nosotros estábamos atrás, atrás, tras el telón. ¿En backstage? Sí, backstage. ¿Qué dije? Dijiste algo así como que hace rato, como que, ¿qué, qué, qué, qué dijiste? ¡Ey, qué hipócrita ha sido, ¿qué? Así somos. Pero en el programa se verá la realidad. Sí, ok. Si yo no edito esa parte. Ok. Yo lo puedo editar, yo lo puedo editar, que yo manejo a los editores. ¿Qué se toman chandas? Uy, aguanta, ¿qué? ¿Como un roncito acá o un whiskycito? ¿O qué? Papi, no sé que nos van a... Pero, pero vos nos acompañas, o sea, como que... ¿No nos vas a dejar tomando solos? No, yo estoy tomando en pareja. ¿Eso qué roncito es? Este es un flor de cane, un flor de caña. Uf, durísimo. Duro, sabroso. Va. ¿18 años? Duro, va. No se ampollan. Se fue. Se fue. Lo mejor es que Jonathan Parce lleva como un mes sin tomar tragos. ¿Hoy es el día? Hoy es el día. Uy, llevo días sin tomar. ¿Quieres tomar un traguito? No, pero no empecemos a animar a la gente. No. Ey, agüita pa... No. No es el lugar. Ok, ok. No, diga, ey, salud. Bueno, salud, esa es la empresa. Ellos no pueden tomar. Ok, roncito, no ronaldo. O sea, flor de caña no va pues. Ok, no, el flor de caña no es para nosotros. ¿O quieres...? No, hoy sí, hoy sí. De pronto terminan en clandestino conociendo a una mujer. No, nunca sabe. Cualquier cosa puede pasar. Nunca sabe, huevón. Usted que iba a ser cura, ¿no? Sí, imagínate. Más huevón. Sí, sí, sí. No, pero yo le agradezco mucho ese paso por enseñar. Al monaguillo. Al monaguillo que estaba al lado, que está más bueno. Arica, como que se le sale como una maricadita cada rato, ¿no? ¿Ah? No, nada, que todo bien. Espere que es que acá no oigo un jopete, huevón. Papi, déjese atender, hermano, ya. Mucho hielo, poco rojo. De nivel papi. ¿Le sirvo? A mi gusto. Ah, no, yo le sirvo también, pues. No, señores. No, te va a servir, mirá. Flor de caña. Esto empieza lento, sabroso. Julísimo. Ay, marica. O sea, se ve que están volando en esa banda. Se les fue hasta el corcho. Pues esto sí. O sea, no es lo que dan en las novelas, que es puro té. No. Esto sí es de verdad. ¿Cuál novela ha hecho ahora usted? Hemos hecho novelas. Pero, marica, han sido un fracaso porque no lo he visto en una novela. Estuvimos en la novela de Pipe. Estuvimos en la novela de Pipe en varios capítulos. Lo que pasa es que la novela de Pipe no pegó. No, marica, ¿en serio? No, pues en serio, pues no sabía que había novela de Pipe, huevón. Me acabo de enterar. Salud. Bueno, salud, papi. Salud, mi gente. Sírvalo, sírvalo. Eh, salud, huevón. Hágalo, pues. A vosotros lo tomas así, como más... Bueno, con hielito, purito, purito. Claro, puro para disfrutar del sabor porque el hielo lo daña y hay veces cogemos... Entonces, ¿para qué nos diste hielo a nosotros, huevón? No sé, pero les gustaba y cogemos el agua del excusado, hacemos los hielos y nos metemos a los invitados. Oye, está rico, hermano. Está bueno. Se mandó muchas cosas de clase, papi. No como usted, papi, que me da una cosa y... No, 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 esto sí, esto sí. Esto es lo que nos merecemos realmente. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué? No, porque... No, dígame una razón del por qué se lo merecen. No, y todos aquí se merecen tomarse un roncito de estos. Por todo lo que hemos trabajado, por todo lo que hemos echado para adelante. Bueno, sí. Representando este país, a donde quiera que vayamos. No sé qué hacer. No, pero sí, todo el mundo se merece usted. Usted trabajó en tiendas, confecciones. Sí, mira, yo, yo, nosotros realmente antes de conocer a Gabo, pues obviamente cada uno tenía una historia. Claro, obvio, no nacieron juntos, se conocieron. No, no somos hermanos, hay mucha gente que cree que somos hermanos. Pero de dónde, jueputa, es el bobo huevón que dice que se parecen de dónde. No, 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 nos parecemos, ¿esto qué no? No. Y, parce, y entonces yo soy de un barrio de Medellín que se llama el barrio Castilla. Un barrio, parce, de gente pujante, es un barrio... Pobre, pobre, pobre. No, yo no diría pobre, gente berraca, huevón, echada para adelante, gente con ganas de salir adelante, de ahí vengo yo. Por eso, pobre porque no están adelante si no quieren salir adelante. Pero, ¿por qué? ¿Por qué le molesta? No, 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 pues no, no, yo soy orgulloso de ser de Castilla, huevón. Usted iba a ser cura, entonces no era tan pujante. Después se volvió pujante. Ya entendí, ya entendí. Se había demorado, huevón. Uy, qué calentura, huevón. Y, por ser pujante, ¿tiene un hijo de 15 años ahora? Sí, un hijo de 15, imagínate, un hijo ya, un adolescente... No, aquí no veo adolescentes por aquí. Pero sí, ya es todo un adolescente, todo un hombre hecho y derecho, como decimos en Medellín. Ok. Sí. Yo fui papá muy joven, a los 22 años. ¿Por eso? Un pelado. Ahí fue que usted se volvió pujante. ¿Y cómo se conocieron en una fila? Gabo, ¿cómo fue la vuelta? ¿Quién es el que habla? ¿Quién es el líder? Yo veo que Gabo está cagado y no habla un culo. No, yo veo que el hombre se exprese. Papi, no, yo vengo de Yarumala, Antioquia. Nací en Medellín, obviamente. ¡Hola! Y cuando me vine de Yarumala, Antioquia, a estudiar ingeniería agropecuaria en la universidad, me encontré con Jonathan en una fila, precisamente, papi, con una guitarra. Cogió al más agropecuario de todos y dijo, este es mi ingeniero. No, yo sí venía, parce, repopulacho, repueblo, papi, con unos pantalones que estaban de moda, parce, así como de Michael Jordan, así de... Oiga, ¿pero qué pasa allá atrás? A gente no sabe que hay un programa muy top en este chochal. Un taco allá atrás, papi. Y Jonathan me conoció, parce, con esos pantalones, porque a mí me gustaba montar skate, me gustaba montar bicicleta, y me ponía unos ganchos, papi, en esos pantalones. Y Jonathan me miraba y me decía, papi, usted qué, huevón, esa moda, qué, papi. Bueno, pero esto es de verdad, huevón. No, esto es real, esto es de su moda. No, pero, marica. Hay una calle acá atrás y hay un huevón que le está pitando a un petrista. No, pero ese pito, huevón. Oiga, cállese, mamá, papi. No lo vamos a aguantar, repítico, toda la noche, pues. No, si no, fresco, que yo soluciono. No, yo nunca, yo odio las armas, huevón. ¿Sí? Sí, las detesto. Pero porque estuvo en un pueblo pujante. No, y mi barrio fue bastante peligroso en una época. Por eso también odio las armas. Ok, ¿cómo era? Soy un hombre de paz. Ok. ¿Cómo era vivir en ese barrio? Pero me está hablando en serio, pues no te vas a acosar, pues. Sí, no. Marica. Pero si has ido a un barrio, ¿sabes que es un barrio? No tienes ni puta idea. No, pues he ido a hacer política, obvio. Me toca ir a los barrios porque ahí está el voto, huevón. Toca cargar a uno bebés cagados, gente a hablar, comer esas vallajetas, bofe, todo lo que le pongan a uno, regalar tamales, todo. Y ahorita que empezamos con alcaldía, me va a tocar ir a esos barrios. ¿Qué? Chunchurria. ¿Sabes qué es la chunchurria? No. ¿Vos no sabes qué es? ¿Ustedes han comido chunchurria? Sí. Uy. No te puedo creer. Perdón, el grito del teatro no es que uno dijera, huevón, la chunchurria es famosísima. Por favor, es de los platos. Siete huevones. No, es de los platos típicos colombianos, claro. La chunchurria, el chicharro, la morcilla. A ver, a ver, a ver, todo suena asqueroso realmente. Que uno le diga, ¿quieres una chunchurria bañada en una salsa? No va a pasar. Pero chunchurria, papi, pégale, está buena. Entonces un domingo, ¿cómo es un almuerzo tuyo, huevón? Un domingo familiar, ¿qué comes, huevón? Primero no hay almuerzo, hay un brunch. No, con este maricano de puente. Hay un brunch, ok, más feliz. ¿Y qué comes ahí, huevón? No, pues uno se echa unos, no sé, unos benedictinos de entrada. De pronto le echas un poquito de caviarcito encima y en top, huevón. Después vas con unos omelettes, eso sí tragamos como unos cerdos, ¿no? Después le va metiendo a uno que quiere carnecita, unos jamoncitos bien ricos. No. No, eso no va. Unos vinitos. O nada, como la empanada, papi, en la esquina. Uno tocando guitarrita con empanada, con chunchurria, con buñuelito, con los parceros, con la gente del barrio, papi, ¿sabes? Claro, por eso ustedes están allá y yo soy el que entrevista. No. Oigan, perras, Kivo, entonces. Oiga, estamos en el cerroncito. Uf, vení, te voy a decir otro poquito. Ustedes están buscando patrocinador por lo visto. Sí, ey. Y nuestro grito de batalla es sírvalo, sírvalo. Sírvalo, sírvalo. Sírvalo, 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 sí, señor. Porque si no lo has notado, casi todas nuestras canciones hablan de traguito, despecho, desamor. ¿Sí me entienden? Entonces, obviamente el traguito está presente. Siempre, ¿y qué marca están trabajando ahorita? ¿O no hay marca y por eso dicen, oigan? No, hemos trabajado, fuimos imagen de Ron Medellín varios años. Fueron, por eso, en pasado. Ahorita no son imagen de ningún Ron y por eso están Flor de Caña. Oye, ¿cómo sabe rico el Flor de Caña? Tragos, tragos, sí, salud, salud. Qué gran, ¿sí? No, está bueno, el Roncito está sabroso y todo hay que decirlo. Pero ahorita no están con ningún... No, pues ahorita de licor, licor, no, estamos en negociaciones para eso. Pronto vas a ver la cara de Pasabordo por ahí en un licor. O sea que esta entrevista hay que sacarla antes de que cierren ese contrato. Usted tiene para pillar a Flor de Caña, papi, listo, nosotros nos metemos en la vuelta. No, yo no tengo a Flor de Caña, o sea, yo tengo Flor de Caña si se me da la gana, tengo tequila si se me da la gana, tengo vino, tengo Wisconsin, tengo dictador. No, estoy de una licorera ahí. Tengo dictar para el pobre, pero un poco más elevado. Tengo biche, imagínese yo con una vaina afrodescendiente acá. Pero no tiene chirrín, tiene que tener regular. ¿Guarito no tenés guarito? Más biche, sí, tengo guaro, pero es uno que posiblemente no les gusta a ustedes porque es el de los rolos. Ah, bueno, ese es... Oh, no, pero ese es bueno también. Néctar. Sí, sí, sí. Néctar. Néctar, néctar. Néctar. ¿Eres un guaro? Néctar. Ah, no, es néctar, no. Es néctar. Néctar. ¿Cómo Jonathan? ¿Usted Jonathan? Néctar. Ok, ok. ¿Qué quiere Jonathan? Néctar. Néctar. Ok, ya entendí. ¿Jonathan? Néctar. Sí, 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 ya entendí. ¿Sabes que el trago tiene mucho que ver con la personalidad de uno también, entonces? Mira que este es casi como si tuviera corcho. No lo es, pero es la idea, pero este es un Néctar más pro. Sí, muy play. ¿Como versión deluxe? Sí, la versión para nosotros, los tops. Ok. ¿Sí me explico? ¿Y cuál sería la de nosotros, entonces? No, tapa azul antioqueño. ¿Sí o no? ¿En caja? Sí o sí, no los voy a mandar a un Onix, que eso sí. Pero no tenés por ahí un chirrinchito, un vinito así para pelo que uno tomaba en el pueblo, en el maricito, ahí no, no. Ahí no tenés. Como tres patadas. ¿A usted tocó tres patadas o no? Hay una mierda que se llama tres patadas. Sí. Así será el hijo de puta guayao, huevón. ¿A quién le tocó tres patadas? No, marica, el de Miami, perro. Uno, uno, huevón. No, por acá también, por acá también, sí, sí, sí. Tres patadas. Pero es que, huevón, ¿dónde creciste, huevón? Pues, huevón, ¿cómo que dónde crecí? Pues, sí. O sea, yo por error nací acá, huevón, pero mi familia es española, huevón. De Galicia, Galicia, Galicia. A ver, un vino, huevón. No, no puede ser. Yo tuve, mire, este es de los vinos más pailas, pero a ustedes les va a parecer delicioso. Finca Las Moras. Esto la gente cree que es elegantísimo. Cuarenta mil pesos. Se lo regalo. Ah, cabrón. Eso es lo que me gusta a mí, realmente. Y hay un vino, el de uno, del D1, brutal, huevón. Oigan, el de uno es bueno. O sea, el de uno la rompe. No, para ustedes, si lo rompe tres patadas, no lo va a romper un vino. Hasta el Just and Good, pero el Just and Good quebró. Justo y bueno, quebró. La gente hace que, putas, el Just and Good. De verdad, sí, ya cerraron, no me... Estos días si iba a comprar un paquete de pa, ya estaba cerrado. No, mire, Faustino Tempranillo de La Rioja. Ah, aguanta. La Rioja como que tiene cosas chavales. Yo creo que vos ahí tenés hasta mero macho, huevón. Ah. Acá. Ahí estoy. ¿Piéndese lo que nos gusta? ¿Faustino? Ah, pero eso no es... Pero no, Aspirilla. Ay, por Dios. No, no, pensé que era altino, huevón. Faustino, ok. José. Duro. No, pero viste cara de alcohólicos, ok, huevón. No, que todas las canciones son dedicadas al trago. No, pero eso no quiere decir que no, huevamos todo, huevón. De puta, chupe, chupe, o no sé qué mierdas. Vamos a salir hinchos de aquí con ese palero, papi. Cantinero. Sí, está bien. Este Faustino... Bueno, y entonces... Salud, papi. Cheers. Oiga, cheers, huevón. ¿Cómo te dice? Cheers. Cheers. Charras. No es cheerleer. Cheers. Cheers, ok. Oh, cheers. Cheers, cheers. Cheers. Ya parece borracho y cero, cheers. Cállate, cae una calza ahí diciendo cheers. Cuando diga cheers, levante este dedito. Ah, este dedito es clave, ¿no? Este ubica a la gente decente. Ok. Porque usted está acá y dice, allá hay uno. Y nos hacemos un saludo. Este dedito es clave. O sea, esto es para señalar realmente, o sea. Claro, para uno saber que es gente top. Entonces usted va a ir, porque el dinero está así. Ya, ya. No, no está acá, arriba. Sí, sí. Y con ese paradito y todo así. Sí, que es un parado súper varonil. Sí, re varonil. ¿Sí me entiendes? Y la boquita también es parte de la vuelta. No, es. Ok. Así le voy a usar, así le voy a usar. No, ese parado no, huevo. Como que no. Así vestido, ese parado, chao. Si usted le descuadra. No, marica. Uno con tacones. No, muy egoosa. No, ahí sí, una prepago en la Caracas, huevo. La paro yo y la monto. Le digo, Jonathan. Jonathan, tan, tan. No, pero estas boticas azaran la plaza. ¿Azaran? ¿Has usado flow boticas? Boticas, chaquetica de cuero. No. No, pero esto qué, huevo. Es lo que utiliza mi maestra de música, papi. No, pero este flow no va. Unos papos, huevo. Unos papos, de verdad. Y mire las medias de sushi. Sus medias serían de sushi charrón. Su chorizo. Su chorizo. Su bouffe. Bailas que dio ondas. Oigan, salud, qué rico tenerlos. Miren, fuera de la mamadera de gallo, qué delicia tener gente talentosa sentada en este sofá, huevo, de verdad. Muchas gracias, papi. Gracias, de verdad, gracias. Salud, mi gente. ¡Húbalo! ¡Chimba! Puta, es que ya entra uno en calor y vuelve y hace la mierda de salud, mi gente, por Dios. Ah, pero es uno... Pero está bien o no? Es que es el delirio de... Uy, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque el man se chupaba el dedo hasta los 12 años y se hacía pipí. Hasta los 12 años, huevón. O sea, el man no se quedaba donde los amigos porque se meaba. ¿Qué los pañales? Pero lo chupaba el dedo. Claro. Todavía sigue chupando, pero otras cosas. Pero... Ay, pues... No, pero es verdad, papi. Pues, o sea, es muy difícil uno decir que uno hasta los 12 años se orinaba en la cama y chupaba el dedo, papi. El dedo todo torcido, vuelto a mierda. Y lo peor es que es verdad, yo estaba orinado en la cama a mis amiguitos cuando me iba allá a pasar las pijamadas y todo eso. O sea, en los barrios hay pijamadas, digamos. Claro, papi, existen las pijamadas. Eso es lo más bueno. No son con pijamas, pues, play, sino papi, es una camiseta y ya. O sin camisa también. Ah, en pelotos. Y con pantaloneta y sin camisa, realmente. ¿Ah, sí? ¿Vos nunca has estado en una pijamada? Sí, pero es otro tipo de pijamada porque no son siete familias en una casa. O sea, realmente... Es una pijamada de los amigos. Oye, la verdad, yo si me orinaba hasta los 12 años oriné, parce, un camarote que tenía y lo volví mierda, parce. Ah, pero también se cagaba entonces. Ay, güeputa. Lo que es que perro. No. Por nada saca la antibacterial. No, no me jodas, papi. ¿Y entonces? Uy, qué fino. Pero ¿cómo te dejaste eso? No, a los 13 años me fui para la clínica. O sea, me metieron en una sonda, parce, por allá, men, como cinco horas con una sonda y cuando me sacaron la sonda oriné la enfermera, parce. ¡Oh! Y santo remedio. Un golden shower brutal. Exacto. ¿Cómo, cómo? Golden shower. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Explica. La lluvia dorada. La lluvia dorada. Ustedes son muy lindos, de verdad. O sea, ya me lo imagino por allá en el barrio. ¿Qué? ¡Lluya dorada! ¡Lluya dorada! No, hombre, es que, pues, primera vez que escuché de término, no. El golden shower, marica, entonces usted en el sexo. Ah, claro, es que iba a ser cura. Más, marica. Oiga, papi, Juanpi, ¿usted no chupaba dedito? ¿Usted no chupaba tetica? No, sí sigo haciéndome pipí. Yo los tengo puestos. De hecho, son los míos. No me jodan, hermano. Yo todavía sigo de grande. ¿En alguna borrachera se han orinado, no? ¿En todo el mundo? Eh, no. Todo emocionado. Ay, pero no se van a ver orinado, pues, en una rumba. Oye, ¿y sabes qué? Yo siempre quise encontrar a alguien que se orinara igual que yo. No, no, yo no. No, yo, gracias a Dios, nunca. Pues, no, no. Uy, me... No, no me oriné nunca. Pues, sí me oriné, pero hasta los, no sé, chiquitico, bebecito. Pues, no sé, una semana de nacido. Chiquito, el cura. O sea, no naciste con la uretra bien, pues. Sí, excelente. Ay, Berraco, acordarse a la semana de nacido. Yo creo que ya. No, pues, mi mamá me dijo, huevón, o sea, sí. No, pero Jonathan nació con algo particular. Sí, tiene seis dedos. Oye, ¿vos sabías eso? Sí. No, nací con seis dedos y me operaron pequeñito. Pero ya se los... No, ya, mirá, aquí. Ah. Ahí está el dedo. ¿Por qué se lo quitó mucha hueva? Pero, ¿para qué sirve el otro dedo? Marica, usted toca guitarra y el bajo y se ahorra tener a otro. Ay, buen dato, buen dato. Sí, sí, sí. Solista, ya. Yo toco el bajo y toco la guitarra y sobra un sueldo. O también sirve para otra cosa. Ay, sí, pero usted iba a ser cura. Yo creo que por eso lo echaron, dijeron tú eres el demonio, maldita sea. Sí, literal fue así, literal fue así. Claro, tú eres Satán. Seis dedos, seis dedos. Seis, 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 seis. ¿Y no mostró que tenía seis pipis? No, el hombre tiene sus talentos. Sí, sí, sí. ¿Y si lo sacaron de la iglesia por eso? No, a mí me echaron del seminario real porque yo... Nosotros nos mandaron a una misión a un pueblo que se llama Zopetrán. No, la verdad. ¿Sabes que es Zopetrán o no? No, la verdad es que no. ¿En serio no? No. Es un municipio muy conocido pues en Antioquia y nos llevaron a una misión y parce, yo en esa misión yo pues... ¿Y la misión era qué? La misión era como ir a dar comunión, a darle conferencia a los jóvenes y en una de esas conferencias yo pues empecé a encarretarme con una pelada del pueblo de allá de Zopetrán y le di el teléfono del seminario, pues muy bruto también, le di el número de allá y la pelada me empezó a llamar al seminario y eso era prohibido, eso era un pecado, ¿qué no lo llamaron a una pelada? No, huevón. Y me empezó a llamar y yo también empecé a hablar con ella escondidas y a mí me empezó a gustar mucho ella y yo sentía como que parce, yo estoy en el lugar equivocado, huevón. O sea, yo decía no, no puede ser que uno se tenga que contener siendo cura, sabiendo que ya me empezaron a gustar mucho las peladitas y después ella y después... No, yo dije no, yo me tengo que ir de acá y me echaron, huevón, me echaron, pues ya después me echaron. ¿Pero le echaron solo porque dijo me gustan las mujeres o...? No, vieron que yo no tenía esa vocación, pues a uno le hacían un seguimiento. Un seguimiento, una misión. ¿Qué crees? ¿Usted se volvió una misión para ello? Sí, a uno le hacían como un seguimiento para ver si la vocación iba por el camino que era. Y la vocación debía ir por otro lado. Sí, no, no, yo dije no, sabe que esto no es lo mío y ya, y suerte, suerte, papá. Ok, y desde ahí se volvió un perro sin fondo. Y ahí me volví un vagabundo empedernido. Vagabundo, pero así... Asqueroso. Asqueroso. ¿Me gusta la sinceridad? Sí, yo, a mí me encanta la... Sí, amo el ser de la mujer, la mujer es... ¿Está casado? Estoy casado, amo mi esposa, y además mi esposa fue reina y todo en Antioquia, es Carolina Divina, pero... Pero ella sabe que usted es un perro de raza, de raza. Fui perro, ya no soy perro, fui perro. Ah, se alivió. Sí. Sí, ya... ¿Cómo, en qué momento cogen a un can y... ¿Cómo es que chua? No, 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 yo no me fui allá. ¿Ya me hiciste que chua? No, no, usted que fue cura y se lo imaginó, pero no, señor. ¿Y en qué momento deja uno de ser perro? Sí, ¿en qué momento usted dijo...? No, yo creo que uno nunca deja de ser perro, sino que uno se organiza, ¿sí me entiendes? La disciplina... No, no... O sea... Esperen, porque siento que cada vez la caga más, huevón, o sea... No, no, o sea, es que como te explico... No, pues explicando, huevón... No, uno nunca va a dejar de admirar a si uno esté casado y lo que sea, hay admiración por el ser de las... por las mujeres, pero... Uy, qué culo está rico, que admirada. Sí... No, pero bueno, no, ciego, la admiración siempre va a estar. Ok, ok. Que lo digan las mujeres, ¿sí o no? Sí, pero obviamente ya uno más enfocado, pero... Sí, sí, sí. ¿Qué dice, Gabo? Sí, botémosle la pelota, Gabo. Además, ¿qué a Gabo? Y a mí no nos gustan las mismas mujeres, pues... Nos gustan tipos de mujeres diferentes, gracias a Dios. Pero usted no está casado, pues... Sí. Gracias. Pero es verdad, es verdad. A Jonathan le gusta poder ser más... más adultica. Más madurita. Más... Sí, acá dices que veteranas, güey. Veteranas. ¿Veteranas? Veteranas. Veteranas. A mí sí me gustan más... Jovencitas. Jovencitas. Pero sea culicaga. Exacto, culicaga. Pero sí, papi, pues... Yo no sé, Jonathan, después de que ese caso se legalizó ya como tal. Es pedido. Es un gran amigo. Es un gran amigo. Y la verdad, qué bonito, Gabo. Seguí hablando, seguí hablando. No, esa marica la rompe. No, yo. Sí, sí, sí. ¿Viste? Te legalizaste formalmente. Estuvimos en el matrimonio, acá, ¿no? Jonathan llegó, parce, tarde, como siempre. Y, parce, de verdad, tener un amigo que está casado es un ejemplo, pero también es algo muy bravo, hermano, porque yo no le puedo, parce, mostrar nada. Yo no le puedo mostrar qué parce... Mira, papi, buf. No, pero eso no es pecado. Pues, a ver. No, pero también haces bien, de verdad, y no hay que mostrarle nada al muchacho. No, pero... Yo no necesito que me muestren. O sea, la belleza siempre está. Ya va en uno tomar la decisión si se va por un camino o no, pero la belleza va a estar siempre, güey. Además, la que le muestro, por ejemplo, no es de su gusto. Entonces, a uno tampoco le gusta. Gracias a Dios, tenemos gustos muy diferentes, como te puedes dar cuenta, mi querido Juan. A vos, por ejemplo, que a vos sí te gustan las mujeres... Las en Britney, me encantan. Sí. Porque ahorita con el paradito, como que... A ese paradito le encantan a las viejas. Como que dicen, ¿Quién es ese man que se para así? Ok. Y algo así. Y cuando ven ya el signo pesos... También tienen que aprenderle... Triste realidad. Triste realidad. Sí, sí, sí. Pues, uno nace, no se hace. Frase célebre. Oh, mira lo lindo, porque tú naces de una forma. Entonces, cuando hay gente que no nace de esa forma y empieza a ganar plata, quiere vivir de esta forma, pero la clase no la tiene. La clase no se improvisa. Pero la clase en la que tú echabas perritos o echabas alguna... Toda la vida, unos buenos canes. Unos buenos... Un cancito trino. Unos labradores. ¿Qué es canes? ¿Qué es eso? Es un perrito. Pues, un canes. Canes. Ok, perdón. Esta parte se la voy a editar porque si no, se va para la mierda. Va a quedar como un putado bruto aquí, huevo. No, 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 no. No, pero sí como un huevo. Canes. Pues, es primera vez que digo, un manqui, es primera vez que escucho un manqui y se va a tirar los canes a una vieja. No, pues, ¿qué tal? Echémosle perros. No, vale. Se llaman un buen can. Ok. Se llaman un setter. Júpiter, jírvalo, jírvalo ahí. No, a mí no me empiecen a mandar. Sí, pero es que están amagando mucho del vino. Sí, pero yo me sirvo cuando yo quiera, huevo, no sea. Yo también decido y acabo de decir que me va a servir. Qué bien. ¿Y a vos qué tipo de mujer te gusta, Gona, a propósito? Ojalá de apellido, ojalá de apellido, como para no perder la raza, es chévere. Pero de vez en cuando hay que meterse con perrito de la calle. De vez en cuando hay que adoptar. Sí, como mira, estamos en adopción, venga para acá, bien. Ya que está de moda. Entonces hace uno ahí. Ok. Pero siempre tirando por arriba. Ok. Ojalá fuera de este país. La voz que en Colombia no me da... Pero jóvenes o más maduritas, pues más sabrositas. Ah, manejo todas las ciudades. Manejo todas las ciudades. Pero las que te gustan todas serían en Colombia o ya se fueron para Australia. No, fuera. Yo muy poco, muy poco. No, Australia hay mucha colombiana, entonces no hay mucha Australia. Australia es como para nosotros el venezolano acá. Digamos, en Australia ya hay rapi y lo operan los colombianos. ¿Qué color? No, hermano. Pablo, en Australia es... ¿Usted cree que es un domicilio? Pastuso. Pastuso trabajando allá en Australia. No, sí o qué es? No, my God. Mire, australiano. No. Eh, acabo, se le acabó el roncito a me, Juan, pide. Bien, puede hacer, vas. Ya, vos. ¿En qué íbamos? Ya, qué falta de cordialidad si somos la visita tuya, huevón. Sí, pero esto es un programa donde yo no necesito pues la visita de nadie, huevón, simplemente... Sabes, ¿crees que solito puedes aquí rompes? Sin invitados. Subo al de Miami y ya hago un programa. Papi, ¿el McAllans qué? McAllan. ¿Ves qué? ¿Cómo dijo, me hago? ¿Cómo dijo? El McAllans. Dijo, de puta, la... Dijo, aquí la saco el estallo y la caga. Gabo tenía... Dios, me voy a hacer el play. Oiga, ¿y el McAllans? No, Gabo tenía... tenía guardado ese comentario, maricada. No, el man venía en el avión. McAllans. McAllans. Con el pasabordo ahí. McAllans. Oye, lo berraco, papi. Es que Jonathan fue el que me dijo que dijera así. No, no, no. No, no, McAllans. No, y le creo. McAllans. Si dije los canes y no supo, huevo, ya. Perdóneme que le creo que digo lo del... Usted le explicó lo de los canes, huevo. No, no, papi. Es que todo play es que no y el McAllans qué. No, no, no. Sí, sí, sí. No, McAllan. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer servicio social con usted. Mire, le voy a pedir un McAllan. Esa es como la versión triple A, ¿no? Pues McAllans es la triple A. ¿Es triple A? Bueno, ¿sabes qué? ¿Vos nunca has tenido unos tenis triple A? Ese maricano es colombiano, ¿no? Triple A, doble A. ¿Vos no sos colombiano? ¿Colombiano que respete a tenis una réplica, pues? ¿Sí o qué? ¿De qué? ¿De qué? Pues, unos tenis, una gorra, una correa, alguna huevona. Dos segundos, dos segundos. Sí, ese busito, por ejemplo, ese busito tiene puro flow triple A. No. Ese busito tiene un flowcito triple A durísimo. Ay, marica, lo que no es conocer marcas. Y esa chaqueta de becerro. Hablando de marcas, no, 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 hablando de marcas, te tengo un detalle, te tengo un detalle. Parce, por ahí está el detallito que le trae a Juárez. Porque ustedes se entienden así como si fuera un barrio no se han visto. ¡Eh, Colorado, bótamela! No, pero los panos son panos ya, son panos. Ok, ok. Eso es chévere y ustedes, ¿saben? Sí, sí, sí. Uno nunca llega al condominio huevón y dice marica, ¿eh? Ah, no, papá. Nosotros somos con todo el mundo. O sea, ¿tú cómo lo dirías? No, es que no lo diría. No, pero, hey, pero la producción, ¿qué? Parce, ¿qué? Ah, no, ya fue por él. Te traemos un detalle especial. Pues aquí que estamos hablando de marcas y de vueltas, te traigo un detalle especial. Mira, un detalle muy especial para nuestro amigo Juan Piz. Gracias. Mira esta belleza, mira. Papi, pero parate. Para ti, con mucho cariño, es mi marca de ropa, se llama culto, para gente culta como tú. No, mire, se acabó de decir lo de los canes y no sabía. No, pero es que eso te alimentaste bojos. No, no, no. A mí no me salga esto para maricas. Búsquese ahí en Google y me está diciendo inculto, huevón. No, no, pero yo, ese término, ¿ustedes conocían ese término? Hasta hay unos premios, marica. Ah, no, los premios sí. Mira, mira, se llama culto, esa es la chumpita, pues el hoodie, es oversight, pues no sé si, es durísimo. Marica. Ponételo. No, no. Uy, van a quedar al día. Calma, perras. Si te lo pones, quedas al día, huevón. Es lo que es un one piece atracador. Ay, pero por qué no te grabas, esperate no te grabas, esperate no te grabo, poniéndote el buzín. No, porque usted me utiliza, huevón, para que la gente se vea más top. No, 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 no. Yo le quiero poner esto a Jonathan para mirar cómo queda como tú. Listo. Ok. Vamos mano a mano, vamos mano a mano. No, pero espérate, yo me quito la chaqueta, espérate. Eso, claro, papi. Yo aquí poniéndome el cuido y con mucho sol. Se quitó el pantalón y me mostró ese paquetón. Aquí improvisando. Ya, dímelo Juan Piz. Ya, me siento como una nea. Y esta es mucha gonorrea. Hoy te vas a despeinar, espérate. No veo, no veo. Ya. Oh, qué flow, perro. No, no, no. 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 Muy lleno, güeybón. Oye, chilen, chilen. Bravo. No, pero se te ve cabrón, se te ve cabrón. De Juan Piz. De Juan Piz. Aquí se ve cabrón. Aquí con el parcero lo matamos, yo. Mira cómo queda el buzón. Gol, parcerón. Ya le subió. Ey, es la peor rima que yo he oído en mi vida. Para ser cantante, nunca te subo a una tarima. Marica, ¿qué fue eso, güeybón? De verdad. De verdad. De verdad. Perro. Ey, pero, Miguel, yo cuando yo regalo la ropa, yo siempre le hago a la gente esto. Como que se te vea... No, grabé ahí, por favor. Dale, dale. ¿Dónde está el celular? Velo, velo ahí. Para que se te vea así, chimbero. Ok. No, no, pero... Ese marica tiene su maricadita. Ya, ya. Dale, papi. No, pero la cagada. Entonces me toca caminar así. No, pero para té, derecho. Para verme chévere. Para verme chévere, no puedo hablar, sino me volteo así. No, marica, ¿por qué camina así? No, es que Jonathan dijo que el saco es así. No, para té, derecho normal. No tienes que hacer a payasada. Como Juan Gabriel, meado. Todo el tiempo. Es camino normal ahí. Eso, ya, ya. Ok. Eso. ¿Y me voy a quedar todo el show con su ropa? No, pues si querés. Pero se le dio a Cana, ¿sí o qué? Sí. Ahí cambiamos mano a mano, vea. Feliz, no. A mí me gustan las niñas, me gustan las actrices. También me gusta una que se llama Beatriz y una Berenice. No. Esta noche puede que haya un deslice. Si yo me la llevo para Benice. No. Para las playas de Benice. De pronto, rapeando así, así a usted no cotice. Más bien. No, Dios mío, marica. Me va a lanzar a cantar. Me va a lanzar. Marica, te ves tan play con ese busito, huevón. Te ves demasiado cool, huevón. Huele a tienda. ¿A tienda? ¿Les echan perfume? No, es el olor como de la marca. La marca es de su propia experiencia. No, les echan pachulí. Echa un olor raro. Y te ves así al día, oversize, si me entiendes. Y este saquito, pues, ¿qué te puedo decir? Se ve divino. Y lo empiezo a ver medio blanco. ¿Sí? Sí. Bueno, salud. Salud, Gavillo. Oiga, Chanda, entonces se cortó dos dedos de los seis. No, pues, chiquitico, como cuando tenía como una semana de nacido, mi mamá, pues, muy asustada. No, pero todo fue a la semana. Le dejó de hacer pipí a la semana, se quitó el dedo a la semana, dejó de cagar a la semana, empezó a hacer una carrera a la semana. No, pero, pues. Tendía sacos a la semana. O sea, a la semana. Sí, a la semanita, ¿verdad? Era cura a la semana. Pues, sí, había pasado como ocho días. Uy, no, jodame. El man era un putas antes. O sea, el man ha sido parado, men. Sí, total. Ay, man, no puedo, no puedo, espérate. No, habían pasado algunos días. Y mi mamá estaba muy asustada, porque, huevón, un fenómeno, pues, marica. No, pues, seis dedos, huevón. Sí, claro, con las manoplitas, huevón. Yo chiquitico, entonces, a los ditas, mi mamá me llevó al, pues, nos llevaron, me llevaron a la clínica y chau, pues, me operaron el dedito. Un fenómeno. Ah, estos muchachos. Yo, por lo menos, tengo tres tetas. Pero eso es herencia de la familia de mi papá. Sí, todo el mundo. Todos, por parte de la familia de mi papá, todos tienen los seis dedos. Pues, pero ya operados, obviamente. Pero es como algo... No, obvio. Es algo genético, pues, algo genético. Marica, ¿y cuántos con seis dedos? ¿Dónde están los dedos? Por ejemplo, ¿dónde los entierran? ¿Hay un lugar donde entierran los dedos? Donde aquí está el altar de la familia y hay un dedo ahí. No, eso sí, no tengo ni puta idea, huevón. Ah, ¿los botan a la caneta? Me imagino, yo no sé, huevón. Marica, es un dedo, huevón. Me extorsionaban antes por allá en Castilla. Si su hijo no me da el saco. El dedo. Qué peligro, huevón. No, sí, pero no, no. No, yo no sé, pues, los deditos sí. Era como un muñito ahí, como un muñito ahí. Sí, es como un hierbito ahí, ve. Sí, sí, sí. Ay, se mueve. Sí, sí, sí. Pero eran en los dos dedos, en las dos manos. En las dos manos. Me encanta el pregunto. Pero, ¿cómo era, huevón? Sí, sí, sí. No, en las dos manos, en las dos manos. Eso fue... Pero funcionaba, ¿funcionaba, digamos? Pues, nunca lo probé. Me hubiera encantado probar ese dedito, a ver si tenía flow, pero nunca lo probé. Hubiera sido brutal. ¿Te imaginas? Es como Gabo que sufre de dislexia, ¿no? Pero, ¿y por qué le echan la culpa? Como para que le demos dinámica de vuelta. Sáquenmela un rato. Gabo es un, huevón, está disléxico. No, es como... Gabo también tenía seis dedos, huevón. Sufre de dislexia y además es pirómano. Ah. No, espera, para que Gabo cuente esa historia que es tremenda, huevón. No, sí, pero para sacárselo un rato a usted. Es disléxico y además también es pirómano. Y vivía en una casa de bares que... ¡Ay, no! Nosotros estamos vivos de milagro, huevón. No, pues de chimba. No, por favor, Juan Gabriel, no prenda más cosas acá. Cuente, Juan. Parce, es que yo llegaba, parce, de la escuela y mi hermanito me enseñó a prender candelas como en tercero, cuarto y quinto. Yo llegaba todos los días y hacía candeladas del diablo. Me hacía, parce, que con totes, que con chapolas. Y un día me enseñaron a hacer la candelada del diablo. ¿Te acuerdas de eso o no? No, la verdad. Era con una tapita, ¿no? Le echaba, parce... ¿Usted no se dice candelada del diablo? ¿En serio no? ¿Parse, la tapita? Me dice, ¿en serio no? No, pero este huevón, ¿dónde vive, pues? Pues, huevón, no ponía la escolta a que se queme los dedos, ¿no, uno? A usted se los quemaron bien joven, ¿no? A los ocho días, lo que yo creo es que le echaron polvora en el dedo. Entonces, imagínense, pues, que llegué desde la casa mientras que hacía la candelada del diablo con la velita y la tapita y uno le echaba un poquito de limón a la esperma y eso, parce, una cosa de locos. Ok. Y un momento u otro me empecé a ir a la casa de mi abuela, que era una casa gigantesca en una esquina de barrique, como, no sé, como dos cuadras de casa, que tenía muy garumal. Ah, carajo. O sea, eran los traquetos del bareque. Exacto. Y, parce, yo no sé por qué me daba por ir todos los días de que salía de la escuela, me paraba debajo de una mesita que estaba la virgen ahí, donde le hacían pues rozar a la abuela y todo eso y yo empezaba a quemar el tap, el mantel y todos los días hágale un ratico, todos los días estaba, lo apagaba. Al otro día, como que, hey, no, no lo quemé tanto. Entonces, al otro día, taque, pum, 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 veía que se me extendía más y tan, lo apagaba. Hasta que un día, parce, se me fue la mano y quemó a la abuela y todo. Y que me, parce, ¿no? Pues, eso fue la llamada del diablo realmente. Y se empezó a quemar la virgen, el bareque, el techo de madera y llorar, yendo todo, todo. Angustiado eso, me gusta eso. Angustiado. Por ahí es. Y iba por una caneca llena de agua, parce, y le echaba eso, nada, y empecé a llorar. Y eso, para llegar donde mi familia, había que correr por ahí una cuadra, weón. Y cuando, parce, fui corriendo, y yo tan, 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 llegando el abuelo, 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 abuela, todo eso, esto se está quemando. Ayúdenme. Y llegamos, parce, y mi abuela, y mi abuelo llegaron, y fueron ese mantel, y pum. La virgen, yo no sé cómo se salvó, papi, pero eso, gracias a Dios, hermano. A ustedes la virgen es lo más importante. Que te peguen unas palmaditas, porque te portaste mal. Bueno, con la correa. Ah, ok. Con la chancla. Con la chancla. Ah, ok, con la chancla. Ah, ok, con la chancla, que yo no es que. Bam, me dieron tres chancla. Correa, son un chancla, papi. Pero imagínese, uno en Bogotá, una chancla. Me dice, me dañó la correa, hombre. Pero, o arrastradera, también se le dice. Un tacón, un tacón. Bueno, un taconazo, pues, bien mandado. Es que mis papás viajan demasiado, weón. Entonces, siempre estuve como en mano de la empleada. Estuve como... O sea, ¿cómo te castigaban? ¿Compañitos de agua dulce, weón? No, no me castigaban. O sea, cuando te portabas mal, entonces, ¿qué te decían? O como... No, como Juanpa, no pasa nada. Todo bien, nosotros arreglamos el problema. De hecho, claro, en el colegio yo hacía lo que se me diera la gana, weón, porque, pues, eran los dueños también del colegio. Ah, con razón, weón. Pero a mí me encontraron un día que tus padres te prestaron el carro y tú lo chocaste, hermano. O sea, lo hice con tus amigos, muy play, en tu fiesta, y lo chocaste. ¿Qué pasó? ¿El carro? El carro de tu casa. He chocado siete carros. Pero ese marica lo dice como con orgullo, como que, he chocado siete carros. Marica, pues, en el curso eso era como, marica, volvió mierda el carro, lo van a acaparo. Y yo, ¿cómo lo van a acaparo, weón? Iba y escogía otro carro. ¿Y en qué carro? ¿Hiciste el curso en qué carro? ¿En qué carro? SVM, BM, Mechis. Mechis me gusta mucho porque es mucho más... Y lo dice como todo normal, ¿no? Marica, yo aprendí a manejar en un tuingo la cabrilla, huevón durísima. No, huevón, dolor de cuello. Mira, no fue culpa tuya ni tampoco. Fue culpa de la economía. La rimó, la rimó. Ah, viste. No voy a hacer eso. Claro, es que son, marica, son mundos distintos. Y yo armé este programa, es un emprendimiento. Porque mi mamá me dijo, Juan Pablo, no has hecho nada. Yo estudié en el CESA Administración de Herencias. ¿Administración de Herencias? Claro, afortunadamente una abuela se murió y dejó mucho billete. Yo dije, marica, yo, pues, manejo esa herencia. Yo la administro. Y, claro, mis papás viajan por el mundo. All day, all night. Y me dijeron, Juan Pablo, ¿qué quieres hacer? Y yo quiero tener un programa de entrevistas como mi tío, como yo, José Gabriel. Ah, José Gabriel, ¿es sido tuyo? Sí. José Gabriel es el repana de los otros huevón. Sí, pero él es un pato, es como el pobre de la familia. ¿En serio? Claro, trabaja para RCN, imagínese el huevón. No, pero José Gabriel es parcero, es parcero, es parcero. No, pero, marica, entonces él está muy mal. ¿Por qué? Porque él ya está capando tumba para estar con unos culicagados hablando. No, y una vez conversamos de churritos y de cositas, el hombre sabe, el hombre sabe. ¿Sabe qué? No, el hombre tiene mundo, muy culto, muy... ¿Pero sabe qué? No. No, señor Gabriel es típico. ¿Y el disléxico es usted? Ah, bueno, lo de la dislexia, papi, es que... Ah, sí, sí, no acordó. Ah, verdad, íbamos ahí, sí, sí, sí. ¿Se acordó? No, ustedes saben que... No, verdad, no, 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 ese no... Uy, no, verdad. No, muchachos, es que yo confundía los nombres cuando era niño, parcero, entonces en vez de decir huevón, Laura le decía a Sofía, o en vez de decir el 7, hacía la Z. O en vez de lo B, en vez de lo B, así, en vez de lo B, así en la B, entonces, parcero, me pegaban unos regaños porque no sabía distinguir qué era grande, qué era pequeño, yo hasta el sondeo yo le decía huevón a Laura Cuña, huevón, ¿cómo le decía a Laura Cuña? Hasta, marica, una vez en un programa de televisión, estábamos y a Carolina Cruz le dijo Laura Cuña, no, marica. Y yo hice una fuerza, huevón. Y se desmayó. No, yo a mí le pegué así por ahí por debajo, yo, marica. Yo, no, tranquila, Laura y está, parcero, que estaba acá, parcero. Pero yo creo que ella te escuchó o no? Claro, obvio. ¿El caso de escuchar? Sí, sí, sí. ¿Y qué? ¿Se emputó? No, pues, papi, ¿qué? Me miraba como un culo. No, pues, claro. Usted todo es léxico. No, pero sí, parcero, hacía una cosa muy tesa, uno conocer a alguien, me da mucho gusto, Juan Piz, yo no sé qué. No, me da mucho gusto, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Vieron qué? Uno se le olvida en una parte. Es algo raro, ¿no? Ah, una vez, te cuento la que nos pasó. Estábamos una vez en, estábamos en un evento, estábamos en un evento, estábamos en un evento y nos bajamos de cantar y ahí abajito estaba B.L., el artista. ¿Sabes qué es B.L., o no? Está B.L. ahí, pues, algunos de ustedes saben, pues, si no saben, pues, lo buscan ahorita. El parcero estaba ahí abajo y se baja acá, y es que, hey, Bles, estás rompiendo, huevón. Y era B.L., huevón. No, madre. O sea, no era B.L., no, era B.L. No, era B.L., parece que era B.L., no. ¡Ay, es jodiendo, huevón! Ok, ok. Sí, sí, pero no, eso es... Son cosas que pasan. Sí, pero todavía la tenés. Claro, papi, yo todavía... Claro, todavía se hace pipí. Y ya sabemos, pues, el manager mío, papi, que está por ahí para que hagamos ahí la... Son buen regalo para vos, son pañales. Obvio. Oiga, ¿y por qué les están diciendo los gomelos del popular? Es como gomelo de barrio. No. Papi, pues, no se nota. No, mira, nosotros, nosotros, pues, si la gente no lo sabe, pues, queremos contar un poquitico de lo que ha pasado con nosotros. Por favor. Hemos venido evolucionando mucho en nuestra carrera. Esta es la parte seria del programa. La parte que se edita. ¡Ah! Uy, no, la parte que se está esperando. Todos embalados con la mamá y con la familia. Ya viene la parte seria, ya viene la parte seria. De pronto, tonto, editado. Bueno, viene la parte seria. Sí, me cagué, soy disléxico. Mamá, un segundo. No, hay parte seria, hay parte seria. Chicos, bajito, parte seria. Eso, musiquita ahí como... Pero suave. Exacto. Seria. No, que en estos días... Uy, pero esos zapatos, huevos... Son divinos. No, esos zapatos no van. Me los regaló una en Britney. ¿Cómo se ponían esos zapatos, Gabo? No, no, sí, huevón. Ah, yo quiero pertenecer a la familia de One Piece. No, en serio. Claro, papi. Marica, ¿no estarían en un programa jodiendo, huevón, ahí? No, pero esto qué, huevón. ¿Qué de qué? No, eso no va. No, pues sus botas irán mucho, pues. Bueno, yo quiero que la gente diga, ¿estos o estos? ¿Las boticas, no? Ay, pues obvio, las mujeres, las botas divinas. Es obvio. No, es que yo veo esto ahí, huevón. Pues con todo respeto, pues, pero... No, yo también lo estoy respetando a usted. Bueno, la parte seria. La parte seria, ¿no? No, bueno, no. Que nosotros, huevón... Son bien. Son 15 años de carrera y han pasado muchísimas cosas. Pero de las cosas positivas que han pasado es que hemos compuesto muchos éxitos de la música popular que está sonando en Colombia. Canciones como Guaro, que le hicimos a Pipe Bueno. Si ustedes no sabían, fuimos los que escribimos esa canción. Adicta al dolor para Marbel. ¿A Marbel? Exacto, exacto. Gran canción, gran canción. Marbel es famosa gracias a ustedes. Pues no sé, no sé. No, no, no. Ella es una gran... Y a Twitter, y a Twitter. No, ella es una gran artista colombiana, pero esa canción, digamos que fue muy importante en su carrera y gracias a Dios, pues, que nos dio la oportunidad de ser parte de esa canción. Y, bueno, varias, para Zonales Castaño, para Franci, para Karim León, bueno, muchos artistas que han grabado nuestra música, entonces ha sido como una evolución, porque nosotros venimos con la música de Cantina en las venas. Nosotros desde que hicimos Cantinero, por allá en el 2008, 2009, siempre hemos tenido la música regional en las venas, huevo. Nosotros venimos desde Darío Gómez, de los Visconti, de Julio Jaramillo, de Juan Gabriel, esa es la música que tenemos en el corazón. ¿No conoces ninguno de los que vimos? No, la verdad es que no. No, no conoces. Tenemos que escuchar, huevos. No, muy mañés, es de los grupos mañeros que he tenido. No, no, orgullosamente colombianos, con la música en la sangre propia de nuestro país, autóctona de nuestro país. Orgullosamente europeo. La música autóctona. ¡España, coño! ¿Vos te crees español? ¿Vos te crees que vos sos de allá? ¿Vos te crees? Marica, hace rato le trajeron marcar. Marica, va a dar ganar hielito, porfa. ¿Esto es marcar? Ah, pero eso es whisky. Mire, les voy a mostrar algo que posiblemente ustedes nunca en la vida han visto, y es este hielo. Uy, ese hielo está durísimo. Miren, lo puedes pasar, porfa. Es una esfera. Este nivelito, no, pero yo no voy a combinar, huevo. Yo sigo flow roncidito, flow roncidito. Se ha mezclado con toda la redondita. Hielito, mi amor, sí, sí, gracias, mi reina. Ah, sí, está bien. No, pero... No, es de cariño, marica. Pero, ¿y por qué le dice mi amor si no la conoce? No, pues... Ahorita en el camerino nos llevó aromática, nos atendió bien, huevo, vos no apareciste por allá ni siquiera. Lo que pasa es que Jonathan es un ser cariñoso. Exactamente. Oh, eso se ve. La gente confunde el cariño con otra cosa. La coquetería, ¿no? Exacto, exacto, sí, sí. Pero también cuando se pone coqueto comienza a mirar parce así, es que... Todo una miradita con eso. Entonces uno dice, perro, perro. Y decimos que... Sí, sí, sí. Y empieza a mirarla parce de una manera... No, no, Dios bendiga a las mujeres. Ey, un aplauso para las mujeres de verdad, en serio. Dios, Dios las bendiga a todas. Ey, pero yo no voy a combinar, no voy a combinar. Oigan, nos presentaron en Ecuador como pasabocas. Uy, sí. Ecuatorianos son la caga. Bueno, ¿sabes cómo fue? ¿sabes cómo fue? Y con ustedes, pasabocas. No, y todas y lo peor. Estábamos nosotros todos emocionados. Era la primera vez un evento en un estadio. Creo que fue en Guayaquil, algo así. Y en otros, pues, nerviosos. El corazón, nada, decía afuera. Y llega el animador, el típico animador. Es que... Ok, mi gente. Ahí estamos, sí. Viene directamente desde Colombia el conjunto. Un excelente conjunto. El conjunto pasabocas. Pero es que nos dijo conjunto huevón. Marica, y así nos presentó. Y con ustedes, mi gente linda. Gente cálida. El conjunto del momento. Juvenil. Juvenil, ¿no? Juvenil. En ese momento, juvenil. Jonathan y Gabriel. Jonathan y Tavo. No, Gabo, se dice que Tavo. Tavo. Con ustedes, pasabocas. No falta que la... ¿Quién quiere un pasaboquitas? Eso, Marica. Nos cagó. No, nos cagó. O sea, ustedes en Ecuador muertos. No, Marica. Hace poquito fuimos y nos tocó como otra vez como recordar eso. Y la gente como, ay, Betty, pero no lo ha pasado. No, Marica. O sea, como, ¿sí me entiendes? No, es que hay gente muy charra, huevón. Muy charra. O sea, eso es como, eso allá, eso pa' qué. ¿Qué? O sea, eso pa' qué ahí, men. Ay, pero quítate la pimentón. Porque, ay, párate, porque Esteban como que, ah, que el pimentón, el ají, tal, lo pone así, super... Ay, perro, pero yo soy alérgico al pimentón, yo no puedo comer pimentón. Claro, huevón, te pone alérgico, te pone a cagar, huevón. El pimentón, el ají, y te gusta, y te gusta, Marica, cagar con la luz apagada, huevón. Pero sí, 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 sí. Es que yo estaba al lado, huevón. Estaba al lado, Marica, eh. Lo que es que apagaron la luz, Jonathan, perro, Jonathan. Perro, estamos cagados, le estamos rompiendo, le estamos rompiendo, muchachos. Es que voy a poner un patch, tranquilo. No, Marica, en serio, no. Sí, ¿un regalo? No, pero qué gono, regalo. Pimentón, Marica, se suena rico a esto, pero yo con cariño, sí, con cariño. O sea, pero si vas al baño con... Parce, yo tengo un rito con el baño, huevón. Sí, usted apaga la luz. Sí, a mí me gusta la luz apagada en el baño. No me gusta que nadie me toque la puerta ni me huevoneen cuando estoy en el baño. Y en el baño surgen muchas ideas. No, el baño tiene... El baño, el baño, estratégicamente tiene una magia especial, huevón. No. Pero entiéndame bien, o sea... Prácticamente, está diciendo que sus letras son una mierda. Prácticamente, les mando allá. No, no, pero, o sea, lo que te quiero decir es que... ¿A ustedes no les ha pasado que el baño como que...? No, pues, Marica, no son cantantes, por eso no están acá. Marica, la gente va y caga con la luz prendida y se va. No. Pero es que ¿quién dijo que era solamente haciendo eso? Llegó su amor. Ay, reina, muchas gracias. Reina, ahora el reino. Perdón. Sí, por favor, gracias. Oye, pero me encanta el detalle que le pusiste, huevón. El hielito, güey. Al trajecito, güey. Uf, espectacular. ¿Qué significa? Esto es el escudo de mi familia. ¿El escudo, el sello? Sí. ¿Eso es de tu familia? Sí, mi familia. Usted le estaba mirando la teta, huevón. Vamos a ver si la niña estaba bien querida. Reina, ¿cómo te llamas tú? Estefany. Estefany. Estefany hace flow con Juan, con Jonathan. Es como que combina, ¿no? Estefany, ¿hay un contrato, por favor? Estefany, eres muy amable. Muchas gracias. Sigue viniendo más seguido por aquí. ¿No tenés como un manguito picado? Ah, pero no les gusta la misma, los dos así. Cayeron solos. Ahora sí. Mándeme a Jonathan. Pero salud. Papi, güey. Ey, marica, yo hacía rato me tomaba un traguito, huevón. Me hacía... Pero está este roncito. Claro, patrocínenlo. No, una belleza. Una belleza, una belleza. A cambio, papi, yo entré al baño, papi. Pero es a leer, huevón, con unos libritos que tengo al lado, muy bacano. Ah, usted lee en el baño. Quizás. Me gusta leer. Pero no cojo el celular nunca, porque las bacterias, vos sabés que... Uy. Entonces, la lectura parte del librito. Porque las bacterias se van al libro. O sea, lo que lee es una mierda. Lo que escribe es una mierda, lo que lee es una mierda. Nunca vaya a leer lo que él escribe. Oiga, ¿quién vendía oleas? Bueno... ¿Quién tiene caras? No, pues... ¿Cómo se dice? ¿Oleador profesional o cómo...? No, yo era oleojístico, papi, experto con especializaciones en logística. Ok. No, papi, yo me leí un libro que se llama Padre Rico, Padre Pobre, porque yo también quiero pertenecer a ese estatus. ¿Te has leído ese libro? ¿Ese es de Kiyosaki? De Robert Kiyosaki, sí. Y, parce, cuando terminé ese libro, le pedí 50 mil post prestados a mi papá. Estaba en el segundo semestre de la universidad. Y tenía muchas necesidades, parce, de comprar las fotocopias de los pasajes, porque yo estaba recién llegado a Medellín, del pueblo, salí del pueblo y llegué recién llegado. Con razón metí a oleas. Salí del pueblo y llegué recién llegado. Eso es tu hijo de puta. O solo por eso le compré una olea. Salí del pueblo y llegué recién llegado. Regáleme todo el negocio. No, la rompió, la rompió. No, papi, fue una chisma, porque fue un momento muy bacano, One Piece. Comenzar a emprender, a vender. Y en un mes, parce, me hice como 3 millones de pesos vendiendo oleas, parce, durísimo. Empecé luego con barquillos. Luego le pasé el negocio a mi mamá y no fue tan fructífero, pues. Porque su mamá no vendía. No, no vendía oleas. Ella era parce estilista, pues, y hacía, como le decíamos allá en Medellín, peluquería. Pero, parce, a punta de las oleas, parce y barquillos. Y haber leído ese libro, nunca, desde que salí a la universidad, nunca le he trabajado a una empresa, ni nunca he trabajado en nada. O sea, yo no sé qué es... No sabe qué es trabajar. Yo no sé qué es una hoja de vida. ¿No sabe qué es una hoja de vida? No, no, yo no sé qué es mandar a una hoja de vida, papá. No, One Piece igual. No, no. ¿Vos has sido una entrevista de trabajo o no? Ah, ¿hay que ir? Pues sí, uno va a un lugar, hola, soy Alejandro, no, me gusta tal cosa, mis hobbies. ¿Todos han ido a entrevistas de trabajo o no? Pues obvio, por eso están allá sentados. De hecho, ya todas las entrevistas son por Zoom, pero a mí me tocó, papi, fue poner la mesa al frente del edificio. Y a mí me da una pena ir a vender eso, papi, pero pena, de verdad que sí. Y había una señora que estaba vendiendo empanaditas y yo le dije, venga, doña Ana, enséñeme a vender. Pues es que a mí me da mucha pena, pues, ofrecer y eso, ¿cómo es que se ofrece? Y empezamos, parci, a vender oleas a dos manos, a tres manos, a cuatro manos. Y ya, parci, fue... A seis dedos. A ver, que yo hubiera logrado vender doce oleas. ¿Qué era la olea? A seis manos. Se abre todo un abanico. Oleas a seis manos, papi, y comencemos a vender, parci, esa señora me comenzó a enseñar, me comenzó a decir, bueno, así se atiende la vuelta. Y luego me volví tanto eso a los 15 días que yo tenía una riñonerita y yo era el patrón. Entonces, saqué la guitarra, parci, decía, cómpreme una olea y le doy una canción. Y parci, eso era Naciendo Filet. Ese era el gancho, ese era el gancho. Y yo le daba una canción, parci. Y ya tenía dos manes que tenían ganas de aprender a tocar guitarra. Y yo le decía, yo los pongo a trabajar, pero... Me gusta. Como buen país a papi, ¿sabes? Ustedes, parci, le hacen acá bien bacano, yo recibo la vuelta, yo les enseño a tocar guitarra. Y yo era parchadito, papi, con el negocio, en la esquina, tan... ¿Y no les pagaba? No. Ah, marica. Me daba clases de guitarra. ¿Te gusta esa actitud usurera? Me encanta, marica, es como en Rappi. En Rappi cogen venezolanos indocumentados. Uy, no. Venga, yo le enseño a hacer domicilios. Ay, no, pero, ¿en serio? Qué gonorre. Qué gonorre. Y se me rotó a tirar un... ¿Eso cómo se llama? Un pimentón. Un pimentón. Porque a mí no a los de Rappi. Ah. Culpa mía, no. ¿Los contrato yo? No, los contrato yo. No, no puede ser, no puede ser. Bueno, que digo a la gente que vende obleas, papi. Qué lindo. Y todos los que camellan duro en este país se merecen... Todos los que se levantan temprano a camellar duro a las 5 de la mañana hasta las 7 de la noche. Cantaban en fiestas de 15. Fueron al programa de Jorge Barón por un comercial de colombiana. Un presentador los presentó como pasabocas, fue bueno. No les pusieron policías en caldas y lo robaron. ¿Quién te lo sabe quién? Una fan stalker se les metió al cuarto. ¿Una quién, una qué? Una fan stalker. Ah, la fan. Sí, sí, papi. Y durmió en un closet. La época de nosotros, tipo hermano y florentino, pues vos sabés que asalábamos la plaza. O sea, nosotros llegamos, papi, al lugar, cerramos la puerta, oscurito, y yo no sé cómo entró esa china. Así como a las 5 horas, nosotros nos despertamos y ya salió de un closetcito. En esa época nosotros compartíamos habitación. Cuando estábamos arrancándonos. No, 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 no. No, no, pero espere, espere, huevón. No, 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 espere. Ya todo está dicho. Déjame terminar. Nosotros cuando arrancábamos, pues, uno no podía exigir, ahora sí exigimos habitación cada uno, huevón. En esa época cuando arrancamos le tocaba a uno acomodar ese huevón donde lo dejaran. Sí, matrimonial, bueno. Cada uno es una gemelita, es una gemelita. ¿Saben qué es la gemelita? Pues una cama igualita a la otra, me imagino. La twins. Exacto, exacto. Entonces, se hacían una y yo en la otra. Y, marica, y un día, eso fue como en Neiva, eso fue como en Neiva. Parce, después de unos carnavales de San Pedro, nosotros, eso fue como un domingo, un sábado o algo así. Y, marica, nosotros nos acostamos. Cuando nos despertamos, parce, salió una peladita, pues, se metió una fan a la habitación, huevón. Y nos vio dormir, o sea, yo le dije, ¿vos qué estás haciendo aquí? Es que no, yo les contemplé el sueño. Así con el pelo adelante. No, marica, cual niña del aro. No, pero se lo juro, eso es una historia. Ella estuvo toda la noche ahí viéndonos dormir, huevón, muy raro eso, ¿no? Pues, huevón. Uy, qué es un sueño. Pues, increíble, increíble, pero eso nos pasó. Una pequeña, una pequeña anécdota, pues, a estas alturas. A mí me toca eso todo el tiempo, pero con las hijas de la empleada. No, pues, hay como tres empleadas y obviamente... ¿Vos tenés cuántos empleados en tu casa? ¿En la casa? No, empleados no. ¿Cuántos colaboradores tienes en tu casa? No, pues, las de servicio. Las de servicio son tres. ¿Colaboradores suenan mejor, hombre? No, las de servicio. Las de servicio son tres chefs. Están... Jorge Rauch es chef mío, es mi perro. ¿Trabajas en tu casa? ¿En serio? Le gritó, Calvin Klein. Y sube y yo, o sea, las vainas del reality, donde él está, en MasterChef. Sí, sí, sí. Ahí, lo de la comida. ¿Eso está feo? Soy yo. Ah, o sea, vos sos el verdadero catador, pues. Desayuno, le hago... Mierda. Hay veces va el hermano también. Ok, está él y... A los postres, más repostero. O sea, tenés uno por cada... Ahí son cinco de planta. Escoltas, seis. Increíble, güey. Pero estás contando cuántas propiedades que tienes. No, 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 estoy hablando de que... ¿Colaboradores? Mi casa, mi casa. ¿Y vos dónde vivís, güey? ¿Vos vivís en Bogotá o dónde? Sí, en el Boca Ratón. Pero Boca Ratón es en Florida. El Boca Ratón de Bogotá es Chía. ¿Chía? Chía. Ah, ¿vos le decís Boca Ratón a Chía? Claro, es la parte play de esta ciudad. Ok, ahí vivís vos. ¿Y con quién vivís? Pues mis papás siempre están de viaje. Y vos solo. Con las empleadas... O sea, a ti te hizo falta cariño en tu casa. Te hizo falta... Marica, le hizo falta amor, le hizo falta amor. Le hizo falta amor, yo creo que sí, güey. Ah. Marica, yo soy... Ya me está cogiendo esta vuelta, güey. Ah, pero es Mr. T. No, Macallans. Macallans. No, no, no. Y yo estoy emocionado. Dios mío, Marica, la va a chocar. Le he ignorado toda la noche, ¿has visto? Me de puta... No, no, no. Bueno, lo más berraco es que lo despelucaste, papi. No, pero estás... Lo despelucaste y... Ah, pero se te ve increíble, güey. Uf. Yo con este saquito todo el programa... Te ve muy bien, te ve muy bien. No, pero se ve divino, se ve divino. ¿Sí? Marica, lo que había entrado con esa cuerina, no. ¿Cuál cuerina, Marica? No, entramos rompiendo, ¿no? Sí. No, pero este... Uy, ¿y este color, güey? Este azulito turquesa, ¿qué, güey? Marica... Ah, no, azul como marino. ¿Ustedes se lo dieron a Pams en el cumpleaños número 20 y qué? ¿23? No, Marica... O sea, el flow del saquito es llevarlo aquí, no llevarlo puesto, sino como en el... Así medio... Es para tapar las tetillas. Ah, para tapar la piedrilla. Exacto. La piedrilla. La piedrilla, se dice. Ok. Oiga, ustedes acaban de hablar de la evolución. De la evolución del grupo. Vas a poner serio, pues. Si usted dijo que hay una parte seria. De la evolución del grupo. Y dijeron, Marica, estamos en un momento muy importante en nuestra carrera. Le hicimos la canción a Pipe. No sé qué. Muchísimas gracias. Le hicimos la canción a Marvel. De tal. Le hicimos la canción a tal, tal, tal. Y la de ustedes. Parse, hay una canción en este momento. No es ser muy huevón darle la otra canción. Marica, la hubiéramos tocado nosotros. Este huevón se pegó y nosotros no. No, hay una canción muy... Hay una canción. De verdad, lo que él dice, parse, me da rabia hasta veces. No, tiene toda la razón. La tiene, la tiene, la tiene. Marica, sacan la canción. Eh, regalémosla. Estamos botados. Marica, no tienen que comer. Mire, antes se sostiene. No, regalen el trabajo, muchachos. No, 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 mira. Hay regalías, lo sé. No, pues obviamente. Pero no tan grandes. ¿Cómo? Pues, marica, podrían ganar por los dos lados. No, no, sí. Lo que pasa es que huevón, o sea, sostenga pues una carrera de 15 años, huevón. O sea, eso no es fácil. Sostener una carrera... Ustedes la llevan sosteniendo con una canción. Marica. No, no, no. Han sido... Increíble. ¿Te puedo ayudar o no te puedo tocar? Venga, ya que estás ahí, tráete el roncito. No quiero que el día de mi muerte me dé la mano un manteco. Papi. Ya me la limpié, güey. Ah, qué ternura. Eso fue lindo, huevón, pero... Afortunadamente, huevón... Parce, ¿qué...? O sea, yo te daría, parce, el premio PAMS a esta actuación tan increíble, güey. Tengo tanta plata que fui y volví. Encuentro a un man ahí. Hey, parce, estaba yo. Pero, coma mierda, devuélvame. Chucho, es la buena, perro. Pues yo con este saco era lo mínimo. No, no. Pero quiero aclarar... El man es cuampi, si yo no, con los reas. Hey, hey, hey. Marica, quiero aclarar que ese hoodie, porque no es un saco, es un hoodie... Es un puto saco, huevón. Es muy cool, huevón. O sea, la marca se te ve muy bien, porque es oversize, es como cómodo, es 100% algodón. Pero, ¿por qué se le dice hoodie a eso, huevón? Es como una chompa, pero hoodie suena más play. Ok. Es una chompa, pues, huevón. No, ahora el que nos da clases, el canes. El canes... El can dando clases de hoodie. No, para que entiendas el concepto. Sí, no, no es un gran concepto. Ah, bueno, pero hablando de las canciones, hay una canción, huevón... Que se llama ¿Cuánto vale? Que está sonando mucho. Un gran temuki. Oh, un temuki, ok, un temuki. O que hay que meter ese término ahí, temuki. ¿Y por qué temuki? Porque es un temazo. Temuki, pero suena más top. Ok. Oiga, que temuki tan bravo. Temuki. O temaki. Oiga, que hay que hacer eso, ¿no? Hay que... Ah, que huevón, ta. Pum, huevón. Ok. Si quiere pegar en Bogotá, pa. Ok. Oiga, tengo un temuki. Marica, nosotros Bogotá fue la ciudad que nos dio todo, huevón. ¿Sí? ¿Y con les agradecías? No, 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 no. Vivimos muy agradecidos con Bogotá porque hicimos todos los colegios de Bogotá, universidades, proms, fiestas de 15 años, siempre estuvo pasabundo. 500 colegios. Marica, bodas. Bogotá fue y sigue siendo muy importante para nosotros. Ok. Sí, porque en Medellín no hay los mismos habitantes que en Bogotá. Medellín quiere ser capital, pero no va a poder. Por más RBD que le metan, Bogotá es Bogotá. Pueden meter 70 conciertos de RBD. Pero, ¿por qué no llegó acá a Bogotá? ¿RBD? No, porque acá somos cultos. ¿Somos qué? ¿Somos qué? Cultos. Gracias. Oiga, pierde la cédula. Parece metrosexual. Mire la información que me manda Vicky Dávila. ¿Pero quién, quién? Tiene su propio podcast. ¿Pero quién metrosexual, huevón? Ah, pues huevón, ahí dice Jonathan. Qué pregunta, huevón, de verdad. Todo apretado. Ok. Pero, ¿quién tenió esa información, huevón? Vicky Dávila. Sería un movimiento forroncito, güey. Se emborracharon en un concierto y le cantaron a Vicente Fernández. La gente pide matrimonio en sus conciertos. Cantaba en fiestas de 15. Se reunían a tomar chocolate cuando le pusieron el nombre a la banda. Esto es chévere. Esta parte se me había olvidado porque ustedes tenían otros nombres. Se iban a llamar salario mínimo, resaca, cura o al fondo a la derecha. Qué original, ¿no? O sea, nos hubiera ido muy bien con... ¿Salario mínimo? No, sin ánimo de lucro, ¿no? ¿Cómo se llamaban las obleas? Se llamaba Gabo Obleas. O sea, no iba a salir un buen nombre, huevón, de ninguna manera. Salario mínimo hubiera sido chévere. Como sin ánimo de lucro. Exacto, nosotros... Se está mirando. Es lo más cacorro que he visto. Y después preguntan, ¿pero quién es el metrosexual? Así. O sea, perro. No, huevón. Perro. Go, go, go. Ah. Oh. Este sí le voy a hacer así. No, marica, sino que es que yo, marica, me da mucho calor, entonces tengo que estar como... Virándose en el celular, ¿qué tanto calor tiene? La aplicación de temperatura del iPhone. Ah, también la temperatura. Oiga, solo hemos rajado de usted, ¿y usted? Es que él es Aries, huevón, yo soy Acuario. ¿Y? Eso está más metrosexual. Marica, ¿qué, Janine, o qué? Sí, no. No, jueves, me gusta. Walter Mercado. Ojo que Janine se voló del país. No, perro, ¿qué quieres que te cuente, huevón, en esos 10 minutos bien interesantes? ¿Qué quiere contar en 10 minutos bien interesantes? Ustedes se me robaron el show a mí, huevón. Ah. Gracias, de verdad, gracias por el ron, que es lo que más me gusta, pues, pero, papi, bacano, y por los pañales, gracias. No, marica, y le quiero agradecer por lo de papi. Nunca me habían dicho tantas veces papi. Papi, 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 es disléxico, papi, sí, papi, papi, papi. ¿Cómo te llamas? Papi, 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 papi. ¿Te has dicho papi como 10 minutos? No, perdón, 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 sí, sí. No lo recuerdo, ¿qué es lo más berraco? Yo sé, papi. ¿Pero te molesta que te digan papi? No, pues, es que soy, pero, mamera, que a uno le digan todo el tiempo lo mismo, huevón, o sea, ya bájale a tu arrechera. Mire, la información, chupaba dedo y se orinaba en la cama a los 12 años. Recogía ratas para meterlas en casa de muñecas, eso es lindo. Ay, papi. Eso es muy lindo porque como nunca pudo ir a Disney, a su ratica le puso Mickey. Le faltó coger un pato, un perro, ponerle trivilín y Donald, pero es la vida del pobre. Y era Mickey Mouse, hola. O es que fíjate que yo tenía muchas ganas de un hámster y pues a Yarumal no llegaron nunca los hámster, huevo. Claro, la rata de uno es un hámster. Y la de barrio es que hubo con un ría. O sea, es que no dejan hablar, se ve. Ya, cuente la historia de la rata. Ojo que ese era el alérgico ese. No, pero él está acostumbrado a que le tiran cositas, güey. Pero así eres. No, yo me quiero tomar una, un, 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 ¿esto qué es? ¿Macallans? Macallans. Macallans. ¿Esto es Macallans? Es un Macallans porque es un triple A. Bueno, este es Macallans. Macallans, triple A. Para terminar la historia, muchachos, Mickey, que en paz descanse, que fue el ratoncito que yo adopté desde pequeñito, men. Yo tenía una casita. Mickey Taveras. Tenía una casita de juguetes y yo le puse, parce, su cobijita, sus cositas. Y todos los días que llegaba del colegio, parce, después de encendiar la virgen. Mickey, parce, nació en un lugar donde mi abuelo tenía una distribuidora de cuido, de animales. El cuido no es que cuidan a alguien, sino es la comida para los animales, ¿no? Exacto, man. El concentrado. Ah, el concentrado, exacto. El concentrado. Tipo culto. Y nacieron unas raticas, parce, como una esquinita por allá. Yo tenía como 13, 14 años y con mi hermanito me fui a coger unas raticas y las adoptamos y le pusimos Mickey, parce. Duramos con Mickey más o menos 15 días hasta que mi abuelito nos pilló, que estábamos durmiendo con una rata, que la cuidábamos y como no teníamos hamster. Y, parce, un día Mickey, parce, nos lo pillaron y de bueno había un gato, parce, que se llamaba Pepe. Y Pepe se comió. Y Pepe se comió a Mickey, hueón. Y me acuerdo, y me acuerdo mucho, parce, que mi hermanito era llorando. Andrés, mi hermano mayor, es que... Y ese dolor que nos dio tan duro, parce, de perder a Mickey, papi. Perdón. Papi, papi. Ya entiendo lo que te genero. Por Mickey. Por Mickey, hueón. Por Mickey. ¡Salud! ¡Salud! Ay, papi. Ay, hombre. Oiga, hemos pasado bueno. Marica, es que acá se pasa bueno. Yo les dije... No, marica. Sí, a joder, era porque son dos mundos. Pues, marica, cómo no querer conocer esos mundos de barrio, de rato. Pero vos también... Oiga, esa información, ¿quién te la dio? Pero vos creziste también con la música de nosotros. O sea, vos sos parte de esa generación. El truppy pop. El truppy pop. El truppy pop. Sí, cuando nosotros arrancamos, digamos que fuimos un coletazo del truppy pop. Pero nuestro estilo siempre fue muy distinto, huevón. O sea, mira que ya no queda nadie de truppy pop. ¿Quedan ustedes? No. Qué pena, pero... Ustedes tampoco quedan porque se la dieron a Pipe, a Marbella. Marica, es que me da unos batallazos ahí. Oiga, ¿se acuerda de Guaro? Mira, qué rabia, madre. ¿Quieren escuchar Guaro o no? ¡Sí! Pero espere, esa es de Pipe. Pero la compusimos nosotros. Por eso. No, mentira. No, estamos contribuyendo a los éxitos del país. Miren, vamos a cerrar el programa con Guaro. La gente que nos está viendo, pues obviamente YouTube no sale las canciones por derechos. O sea, pueden vernos en vivo sin edición. Ojo con esto. Vengan acá al teatro, lo ven en vivo, ven cosas porque acá se edita mucho. Obviamente hemos hecho un programa casi de dos horas, ahí donde ustedes están sentados. Habías tenido unos invitados tan buenos acá. Pues unos invitados tan buenos invitados. Pues tan, 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 tan. O sea, tan dispuestos, tan, 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 tan chimba. Oiga, este busito le está haciendo como daño. No, no, ¿qué habías tenido buenos invitados como nosotros o suave? No, porque marica, estás diciendo que te quedaste dos horas. ¿Es porque somos buenos o no? No, es porque le estoy alargando el show a la gente. Es porque hoy no tengo ni mierda que hacer. Ok, buenos, buenos. Oiga, pero para aclarar algo, si le preguntan qué es Pasa Bordo, ustedes van a decir que somos pop regional. O sea, somos pop regional y que ya somos, ese es nuestro género, pop regional. Porque pop es que tropipop, que yo no sé qué, qué tan, no. Nosotros somos pop regional. Pop regional. ¿Y el tropipop es qué? No. ¿El tropipop? El tropipop fue una fiebre que fue un momento que... O sea, no escuchaste que vimos el último coletazo, güey. Tropipop son manes que quieren meter poper en zonas tropicales. Y son de Bogotá, además. Y son de Bogotá. Somos de Medallo, parceiro, o sea. Ok, ok, ok. Tenemos otro flow, otra vibra, ¿sí me entiendes? Pero sí, buenos invitados se dan, se prestan para el juego, para el disfrute, para la cantada. No todo lo que hace una entrevista, gente disléxica y con seis dedos. O sea, no todo lo que hace. Y eso que no dijimos, otros talentos ocultos. ¿Cuáles? Pero tenés que decir cuál es así. ¿Cuál, cuál, 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 Jonathan? No, no, cosillitas por ahí. Pero Jonathan tiene parce algo como el Tino Esprella. No, pero que no, no. No, no, no. O sea que en esas dormidas juntos... Pero es como usted dice eso, güey. O sea, desde ahí usted es deléxico. La edilexia es por culpa de Jonathan. Se levantó esa... Bueno, no he entendido, que es muy mal pensado. O sea, no, bien. Jonathan, Jonathan, Jonathan. No, marica, de verdad que pasamos muy brutal. De verdad que es... Fuera de mamadera de gallo y de todo lo que la gente cree que dice, no, es que van a ir a que se las monten. Sí, sí. Chévere. Pero es a disfrutar, es a disfrutar, a tomarse unos buenos drinks. Muy buenos. Con unos grandes canes. Con mi hoodie. Oh, el hoodie, el hoodie. Espectacular. De culto. De culto. Hey, si les gusta este hoodie, arroba cultoshop. A la orden. Esta parte la editamos porque no pagaron por esto. No, cómprenlo ahí porque se ve uno de pronto muy cool. O si usted quiere ser rapero, este es su lugar. Quiero agradecerles por venir, de verdad, por apostarle a la música en un país donde de verdad necesita un poco... Esta parte sí la editan. Gracias. Aquí corta las cámaras. Un país que de pronto necesita un poco más de arte en ese sentido, que necesita disfrutar. Hoy en día estamos en el puesto número 69 de los países más felices del mundo cuando fuimos al primer puesto. Y eso me ha afectado a mí sobremanera. O sea, eso te pone más nostálgico. Claro, fuimos el país más feliz del mundo, con una violencia muy brava. Y mire que cuando ahorita estamos tratando de bajar algo de la violencia, el país vuelve a esos momentos donde está más triste. Hay que echar bala para que seamos felices. Somos un país traqueto y eso está chévere. Hay que darle como pa, 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 pa. No, pero hay que cambiar eso, perro. Hay que cambiar eso, hay que cambiar eso. Sí, sí, estás... Hay que cambiar eso y la cultura y la música que estamos nosotros mostrando. Nosotros somos embajadores colombianos de la cultura colombiana, papi, a mucho honor. Pero de cantina. No, le cantamos al amor, al desamor. Porque de alguna manera todos los seres humanos pasamos por momentos felices, no tan felices. De repente uno se separa, volví y se enamora. Entonces yo creo que le cantamos a eso. Ya se separó. No, 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 no me he separado, pues, gracias a Dios, no me he separado. Pero le cantamos a los... Pues sí, o qué, a las historias que todos nos ha pasado, ¿no? Me puso más cuidado esa guitarra, güey. Oiga, no, vea, fuera de todo, quiero agradecerles por venir. Se vinieron desde Medellín, hoy no tenían toque, la están rompiendo porque están tocando en todos lados sus grandes éxitos, de verdad. No, esto es en serio, esto es en serio. Es real, es real. Marica, no les puedo decir algo lindo porque entonces soy un hijueputa, les digo algo feo y entonces soy un mal padre. Entonces les digo algo lindo y entonces no me creen. Pues gracias a todos por venir. Espero que hayan pasado un rato agradable. Hoy nos tomamos unos, puta, unos drinks. Nos dieron un pasabordo a otro mundo, güey, me suicidé, pero volví. Nadie mata mi forma de hablar, güey, nadie mata mis ideas, güey, nadie, absolutamente nadie, güey. Ni el que quiera decir que vamos a probar. Nadie, absolutamente nadie. Nos vemos dentro de ocho días, chandas. Los dejo con paz a bordo. Sírvalo, sírvalo. Sírvalo, sírvalo. Ahí los dejo, chandas.